¡Buenos días, internautas! Seguro que alguna vez habréis visto en acción un biobot, pero ¿sabéis qué son o en qué consisten? ¡Os lo contamos! Los biobots son robots cuyo diseño está inspirado en la naturaleza, principalmente en los animales. Los científicos se fijan en la madre naturaleza para crear robots que se puedan mover con la misma destreza que los animales, pero que también sean capaces de hacer tareas mucho más complejas. De esta manera los biobots llegan a sitios donde los humanos no podemos y así son nuestros ojos y manos durante una misión de rescate o la reparación de un edificio. Pero vamos con unos cuantos ejemplos para que lo entendáis mucho mejor. El número uno, el más famoso de todos, es Spot Mini, fabricado por la compañía Boston Dynamics. Este robot está inspirado en los perros, pero en vez de tener cabeza cuenta con un brazo articulado. Es capaz de subir y bajar escaleras, sujetar objetos y abrir puertas incluso en momentos de máxima tensión. En segundo lugar os presentamos a Snakebot. Este robot serpiente capaz de provocar los pesadillas en realidad es un biobot muy simpático. Su diseño es muy popular entre los investigadores porque permite reptar y arrastrase por todo tipo de espacios como tuberías o escombros provocados por un terremoto. Pero atención porque existen otro tipo de biobots que van más allá. Se les conocen también como robots biohíbridos y combinan la robótica con células o tejido muscular en vivo. La electricidad o la luz provocan que el tejido celular se contraiga y doble el esqueleto artificial del robot, haciendo que éste se arrastre o incluso nade. Un ejemplo alucinante sería esta manta robótica biohíbrida construida con células del corazón que como veis reacciona a los rayos provocando impulsos que permiten nadar por el agua. Este tipo de robots forman parte de una rama de la robótica conocida como robótica suave que intenta crear robots con materiales blandos similares a los de los organismos vivos. Estos materiales blandos hacen que los robots sean más flexibles y mucho más seguros cuando trabajan con personas en el ámbito de la medicina, por ejemplo. Y estos son los biobots. Tenéis muchos más ejemplos en el artículo y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, darnos un like, suscribiros a nuestro canal y dejarnos un comentario contándonos cuál es vuestro biobot preferido. Y si queréis seguir aprendiendo con nosotros más cosas sobre tecnología, aquí tenéis el vídeo de la semana pasada que es Fuxia OS, pero si queréis saber qué es Z-Wave tendréis que esperar a la semana que viene. ¡Adiós!